¡Suscríbete! Martes en directo, 10 y 31 minutos, noche de martes y aquí en directo en la capital con 5 invitados maravillosos para hablar de un mundo revuelto, ciertamente, de un mundo complicado y de muchas cosas que queremos compartir hoy contigo. Rápidamente voy a saludar a Juan Romero, Partido Socialista. Buenas noches, Joseba. Has venido poquitas veces últimamente, ¿no? Sí, ya da tiempo sin venir, pero con muchas ganas y las pilas recargadas. Un placer, bienvenido. A tu lado está Yagoba Hichaso, que de vez en cuando también sin que vine a verme y además lleva años viniendo a verme, eso hay que decirlo también. Unos cuantos años, viniendo por aquí de vez en cuando, es verdad, no con mucha subida, pero me paso por aquí, sí. ¿Cómo ha cambiado el panorama, eh? Cambia, cambia. ¿Verdad? Todo cambia, decía una canción. Es cierto, es cierto, es cierto. Bienvenido, Yagoba. A tu lado está Emilio Lovato, bueno, Partido Socialista, EH Bildu, el Carrequín Bilbao. Yo soy Podemos. Pues Podemos, tú, es lo que tú quieras, estaría bueno. El Carrequín Podemos, el Carrequín Podemos, y lo que tú quieras estaría bueno. Tú siempre sumando, ¿no? También. Por supuesto. Vale. Bienvenido. ¿Todo bien, Emilio? Genial, gracias. Un placer recibirte. Por este lado me voy a saludar a Alex Montero, que es su primera noche en la capital. Alex, bienvenido a Gabón. Gabón. Partido Nacionalista Vasco. Un placer recibirte. Espero que lo pases bien y que estés cómodo y que sea una noche bonita. A tu lado está Luis Peña, Partido Popular. Gabón, Luis. A usted, Seba. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento por aquí. Bienvenido. Un placer verte de nuevo. Bueno, oye, antes de nada, a ver, creo que es por nuestra parte, por parte de todos, casi obligado decir algo y compartir. Hemos tenido que seleccionar, porque estamos viviendo todos unas imágenes en Israel terroríficas, espeluznantes en todos los sentidos. De hecho, estamos viendo imágenes, pero hay cosas que hemos quitado. Creo que todos somos conscientes del horror que se está viviendo en este momento a todos los niveles. Bueno, ese es el mundo al que pertenecemos. Esas son personas como nosotros que están en un país en el que un día están bailando en una discoteca y cinco minutos después son masacrados en... Bueno, ¿qué contaros? Bebés, imágenes terroríficas, humillación de cadáveres, situación política terrorífica, inexplicable para muchos de nosotros, pero también, evidentemente, un análisis que creo que tenemos que hacer de lo que está ocurriendo, porque al final esto también somos y es parte de nosotros. El mundo está como está y ciertamente yo creo que me gustaría compartir con vosotros cómo veis esto, qué podemos decir nosotros, que en el fondo somos personas privilegiadas, que vivimos en un lugar en el que esto no ocurre, pero que evidentemente no podemos cerrar los ojos a una realidad de una masacre absoluta y de personas, por cierto, también hay que decir eso, que ven cómo en cinco minutos su futuro no existe, porque no existe. Imaginad lo que puede venir después de esto cuando empieza a pasar el tiempo y tengan que recomponer un país que ya es prácticamente escombros, ¿no? Sí, yo creo que son unas imágenes que a todo el mundo le encoge el corazón y, bueno, ¿qué más se puede decir? Que hay víctimas en los dos bandos, que yo creo que es una guerra que lleva muchos años, pero hoy, estos últimos días, ha sido como un shock que nos ha puesto a todos alerta, porque al final esto ya ha sucedido desde la década de los 40. Entonces, hay que lamentarse y verlo como el fracaso de la política, porque cualquier guerra viene del fracaso de lo político y una vez que no se ha podido llegar a ningún acuerdo y encima de un conflicto que se ha dado durante tantas décadas, pues no podemos hacer nada más que intentar abogar por la paz, que es el único mensaje que se puede emitir. Esto, desde luego, opiniones y abogar en todos. Hombre, lo primero sí, efectivamente hay que dar siempre un espacio al diálogo, pero hablamos, por ejemplo, del futuro, que podrían ver o no unas personas que se lo han visto truncado de repente, pero bueno, cuando hablamos de guerra igual pensamos en una situación más o menos igualada, una situación desigual, pero no esta situación concreta. Es decir, tantos años de ocupación hacia un pueblo, etc. Gente que realmente, hablando de futuro, no ha visto futuro, un futuro claro nunca. ¿Esto se veía venir? Hombre, se veía venir es feo decirlo. Esto que estamos viendo ahora se veía venir. Una olla, si tú creas una olla a presión y Gaza es una olla a presión, las ollas a presión explotan. Un día explotan, claro. Entonces, si era previsible, no creo que fuera previsible para los israelíes, no creo que fuera previsible para aquellos que confían en la posibilidad de asegurar un Estado como el israelí en base a términos como la fuerza, no dejar espacio a la política, políticas de absoluto arrinconamiento, a cualquier tipo de discurso, o sea, de diálogo. Creo que para aquellos que podían confiar en todo eso, está claro que no se lo podían esperar. Y puedo llegar incluso a comprender que estas personas estén incluso escandalizadas hoy. Es que el escándalo lleva perpetuándose desde hace tantos años. Este tipo de imágenes las hemos visto hace unos meses, las hemos visto hace unos pocos más meses, muertes, muertes y muertes. Pocas veces las vemos en los telediarios, cuando unas muertes valen más que otras en Occidente, nos encontramos eso, que cobra un protagonismo especial. Pero la realidad es esa, que esto lleva ocurriendo sin parar desde hace muchísimos años. Fíjate, Llegova, y todos, ¿qué guarda un ser humano dentro de sí para, además de la guerra? Imágenes de la guerra hemos visto muchas, ¿no? Pero cuando vemos imágenes ya que pasan por la humillación de cadáveres, por los niños, por las mujeres, ¿qué guarda un ser humano dentro para, además de enfrentarse a o matar, llegar a esos extremos en donde ya la condición humana explora lo peor del ser humano? Claro, ¿no? Quiero decir, son sensaciones ya humillantes a niveles extremos, ¿no? Quiero decir, ya el odio, no sé si llamarlo odio, o el rencor, o la sensación personal de que no es suficiente matar. Sí, o sea, yo creo que un poco... Después de matar hay que todavía humillar más, ¿no? Para mí un poco, Adelio, es como un factor común de todo lo que ha habido, ¿no? O sea, la guerra, digamos, la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, la guerra mundial, la guerra de Gaza, todo es el odio. Todo es ese, digamos, ese sentimiento, esa olla de presión que ha habido de ese odio de decir que quiero ya salir, que quiero ser libre. Al final esta gente ha vivido siempre, pues, encerrado, ya sea, digo, hablando no solamente de Gaza, yo estoy hablando de, digamos, de la historia en general, porque claro, esto que estamos viviendo aquí ahora mismo también pasó en los campos de exterminio judíos del Holocausto, ahí en Auschwitz, y también ha pasado en Ucrania en los últimos años. Entonces, no podemos olvidar que al final siempre, tampoco es lo que ha hecho mi compañero profesionalista, siempre hay que hablar, siempre hay que dialogar y llegar a un acuerdo. Y en el caso de que no se consiga, siempre hay que intentar evitar por todos los modos la violencia. Y luego lo que va a llevar es que haya ida y odio, y que luego esa cicatriz que quede, porque siempre va a quedar una cicatriz, nunca se va a terminar de curar, y además va a tener una repercusión social, económica y laboral para todas las futuras generaciones que no han hecho nada, ni han provocado ni han sufrido, pero que no van a poder tener ni un futuro ni una vida que se merecen. Bueno, quizás volviendo al caso concreto que estamos viviendo ahora mismo, en lo que es la guerra que se ha desatado entre el Estado israelí y este grupo terrorista, a mí lo que ahora mismo me preocupa y me preocupa mucho son los civiles que viven en Gaza. Hemos escuchado unas declaraciones hoy mismo por parte de la persona que tiene mayor poder militar en lo que es el Estado israelí, anunciando un futuro muy cercano, realmente preocupante. Dicen, bueno, ya han cortado el agua, han cortado la luz, han cortado los suministros de alimentos, y estamos hablando de una población de, no sé si son dos millones y medio de personas, viviendo en un territorio muy pequeño, 350 metros cuadrados, de los cuales más de un millón son niños menores, que no tienen dónde ir. Se les ha cortado todos los accesos, o sea, todos los accesos, no todas las salidas para poder escapar de esta gran jaula que ha creado ahora mismo Israel, y la situación es preocupante, porque si vemos un poquitín lo que es la historia de este conflicto, que se remota, como habéis comentado, a los años 40, vemos cómo el Estado israelí poco a poco ha ido ganando terreno al pueblo palestino, y poco a poco los ha ido reduciendo su propio país, colonizando poco a poco el Estado palestino, y me preocupa realmente saber qué es lo que tienen en la cabeza los dirigentes del Estado palestino, en cuanto a cuál va a ser el futuro del pueblo palestino. Es que fíjate, Emilio, estas imágenes que son de hoy, de ayer, de antes de ayer, vale, pero claro, esto necesita de una reconstrucción, de un futuro que ahora mismo yo entiendo que es inexistente, el presente real de estas personas, como tú bien dices, claro, sin luz, sin agua, sin comida, en un mundo en el que la realidad es que ellos viven o no, esto es otra forma de matar, el aislar es otra forma de matar, al final te acabas muriendo de aislamiento, de desnutrición, de, bueno, de desidia y de que no tienes por dónde salir, y son niños muchísimos, ¿no? Es decir, la población civil, como bien dices, es una población que esto no se lo podía imaginar, en absoluto, esta masacre, esta humillación. El bloqueo no es de hoy, estos bombardeos estuvieron sufriéndolos hace unos meses, tal vez, yo qué sé, la virulencia en este caso ha sido mayor, pero aquellos que murieron hace unos meses no harían lo mismo, es decir, y menos sus familiares, etcétera, es decir, llevan sufriendo esto de forma continuada desde hace muchos años, y lo dicho, el bloqueo es desde hace mucho. Puede que hoy ya han bombardeado el paso a Egipto, lo han bombardeado el mismo, cuando les están diciendo que tenían que salir del país, pero es que cerrado... Egipto ha cerrado las fronteras. Sí, pero es que Egipto lo llevaba meses con ese paso cerrado, por lo tanto, el bloqueo que tiene, la no posibilidad de realizar comercio, la no posibilidad de... No tienen materiales de construcción, pero no los tenían ayer, ni anteayer, ni hace un mes, ni hace dos meses, es decir, lo que están es haciendo un solar de una de las zonas más densamente exploradas del mundo, esa es la realidad en Gaza, y lo están haciendo, pues bueno, a la vista de la comunidad internacional, que no está haciendo absolutamente nada en este caso. Claro, me voy a Alex, claro, que es que aquí estamos hablando de algo que no viene de antes de ayer, ni muchísimo menos, y cuántas veces aquí hemos hablado, no se pasa con Ucrania, no es exactamente lo mismo, digamos, vale, esto explota hoy, pero es que ya hace mucho que saben lo que iba a pasar y nadie hizo nada, y en muchos casos nadie sigue sin hacer nada, tampoco. Ahí la hipocresía de Europa, por ejemplo, fue un horror, sigue siendo un horror con estas guerras. No, perdóname Alex. Sí, creo precisamente que justo acabamos de dar en el clavo ahora mismo, que es qué podemos hacer desde Occidente, qué pueden hacer las organizaciones internacionales, pues creo que efectivamente Europa, ahora mismo, desde la Unión Europea, lo que tenemos que hacer es articular precisamente un frente unido, y coordinarnos de cierta forma para ayudar a esta gente que está sufriendo una guerra. Ahora, y hablábamos antes de violaciones, de mutilaciones de cuerpos, no hay que olvidar que es uno, una de las características de las guerras totales. Se vio en las guerras yugoslavas, se ha visto en la Segunda Guerra Mundial, y las imágenes que estábamos viendo ahora a mí me recuerdan, no sé si a vosotros, imagino que también a Siria. Está exactamente la Franja de Gaza igual que Siria. Problema, hay que reconstruirlo. ¿Cómo? No lo sabemos. Eso es lo que tenemos que pensar ahora. Bueno, antes que reconstruirlo, vale, hay que evitar que se siga destruyendo. Y es un recorrido que hemos dicho que esto ya lleva años. La comunidad internacional de la que estamos hablando, yo creo que podría haber hecho muchísimo más de lo que ha hecho. El pueblo palestino está reclamando sus derechos, yo creo, a tener un territorio propio y a poder vivir en paz en él desde hace muchísimo tiempo. Pero, ¿a quién reclama el pueblo palestino? ¿A quién? Sobre todo a la comunidad internacional en este momento. Ya ven que no pueden apelar a Israel en ningún sentido. También dependen de Israel, es decir, para que les hagan llegar los suministros, etcétera, etcétera. Tienen una independencia bastante grande. La pregunta es, efectivamente, qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que, en este caso, estar de brazos cruzados tantos estados? Y hay una realidad. Muchísimos estados están diciendo unas cosas a sus mandatarios, no voy a decir exactamente quiénes, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que opina su población. Absolutamente nada que ver. En este caso, yo creo que la mayoría estamos con Palestina. Bueno, es que es muy obvio. Están siendo masacrados. ¿Quién no va a tener ese mínimo de empatía? La pregunta es, en este caso, ¿qué es lo que le pediríamos a los mandatarios? Que bloqueen ellos a Israel, que dejen de comprarles armas, que dejen de realizar comercio con Israel, que le hagan un boicot real, que les hagan daño a Israel para que dejen de hacer lo que hacen y que ocupen con la ocupación. No, pero en este caso estamos viendo un caso muy especial. Ya lo vemos. Yo creo que estamos haciendo un seguidismo a Estados Unidos en tantas cosas que es una locura. Nos estamos metiendo en problemas en la propia Europa, en el caso de Ucrania, etc., por hacer seguidismo a Estados Unidos, ya no digamos en cuestiones como estas, en las que Europa podía tener algo acorde con su población, es decir, con las opiniones de su población, realizamos un seguidismo automático a las opiniones de Estados Unidos. ¿Pero tú no crees que Europa está a otra cosa en este momento? Bueno, no sé si está a otra cosa o no, pero sí que se están haciendo muchas descargaciones. Europa está en otra historia. Europa, esto, a ver, hacen todas las declaraciones, pero realmente Europa lleva un tiempo ya en otro mundo. Europa está en su propio libro. Ese libro también es tener a Israel en Eurovisión, ese libro también es realizar negocios continuos con ellos. ¿Que me hable sobre Eurovisión? ¿Qué está pasando? ¿Está cambiando el mundo? ¿O que me hable? Era un ejemplo como otro cualquiera a nivel cultural, pero bueno, es realizar invitaciones continuas a Israel desde el mundo cultural, deportivo, etc. Es decir, esa es la situación de Europa con Israel. ¿Debería cambiar? Si es a partir de ahora, de este día, ojalá, cuando está Netanyahu diciendo que les va a tratar como animales a los palestinos, yo creo que sería un buen momento. Hay una cosa además que es muy significativa de ver cómo se posiciona el primer mundo. O sea, cómo se ha posicionado Europa, cómo se ha posicionado Estados Unidos. Cuando ha habido el ataque de este grupo terrorista a Israel, se han posicionado todos, y me parece lógico, es totalmente entendible, toda la comunidad internacional ha condenado esos ataques, obvio. Y han puesto, por ejemplo, en Francia la torre Eiffel, la bandera de Israel. Eso es muy estético. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando Israel, porque va a contraatacar, ya está contraatacando al pueblo palestino, a ver cuántos mandatarios europeos y norteamericanos salen a apoyar públicamente, como han hecho a Israel, o por lo menos dar sus condolencias y apoyar o ir en contra de estos ataques, a ver cuántos se posicionan en contra de los ataques realmente, de esa manera. La comunidad israelí es muy potente y muy importante a nivel económico, por ejemplo, en Estados Unidos. Biden ha hecho unas declaraciones que yo creo que están fuera de sentido, o sea, que van a apoyar totalmente a Israel para defenderse, decía. Ya veremos si no es también para atacar al pueblo palestino. Las declaraciones de algunos líderes son en ocasiones un poco vergonzantes incluso. Incluso, quiero decir, la hipocresía es evidente y luego el discurso, el doble triple o discurso de quien condena, pero luego no hace nada, nunca ha hecho nada tampoco. Bueno, pero ese es el mundo en el que nos toca vivir, ¿no? De hecho estamos en una que vamos directamente, si os parece bien, en un momento en el que los discursos de los líderes políticos, yo estoy negro porque no sé si puedo quitarme el traje de elecciones, el de la amnistía, el del referéndum, ¿cuál me pongo? A ver, vosotros que lo sabéis todo, estamos asistiendo de nuevo a una posible o no investidura de Sánchez ante un panorama evidentemente complicado. Por fin el presidente, te lo tengo que decir directamente, Juan, dijo lo de la amnistía, palabra prohibida y letrada, era como un santo santurum, lo dijo ya, y entendemos todos que algo ya está prácticamente hecho o no, no lo sé. Pero es verdad, a ver, Federico quiere repetir las elecciones, Luis, a ver si gana, ¿no? No, pero hemos ganado, en julio ganamos las elecciones. Pero él quiere ganar todavía más. No, quito de aquí el premio. Ganamos las elecciones, está haciendo 437. De la manifestación en Barcelona, os pongo imágenes de la manifestación en Barcelona en contra de la amnistía, un poco contra el sistema y tal, que tenemos, creo, imágenes de Loren de la manifestación de Barcelona y esto es, bueno, pues ahí está, muchísima persona, yo es que he leído entre 50.000 y 300.000, hombre, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Digo, quiero decir, ni tres ni tres millones, pero bueno, estas cifras bailan mucho siempre, ¿no? En fin, personas que en su derecho absoluto deciden manifestarse por lo que no están de acuerdo y vamos a ver imágenes de Bilbao, porque en Bilbao tiene lugar una manifestación en la que el Arenal ha sido ocupado por personas para mostrar su apoyo al pueblo de Palestina, señalar el Estado de Israel como asesino y a Europa como su patrocinador, al mismo tiempo que también hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la amnistía, el referéndum y todo esto. Esto es en Bilbao, en el Arenal. En definitiva, os pregunto a los cinco, ¿en qué momento estamos? Va a haber repetición electoral, la amnistía es un hecho real, referéndum entiendo que no, ha dicho Otegi que no va a haber referéndum, que creo que lo que dice Otegi en ese sentido es bastante, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, y yo os pregunto a todos, a ti mismo, por ejemplo, ya que vienes la primera vez, pues entras en Cataluña. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tender puentes. Evidentemente hay un problema de convivencia en Cataluña, y el que lo quiera negar, pues lo siento mucho, pero no conoce la realidad. ¿Un problema de Cataluña o del país? Hay un problema en general con Cataluña. A lo mejor en el año 2017 las cosas no se hicieron de forma correcta, porque se hizo todo muy apresurado, se hizo al margen de la ley, evidentemente así no se pueden hacer las cosas. Pero de ahí a encarcelar a líderes políticos que lo único que han querido ha sido poner una urna para votar, me parece lamentable. Efectivamente desde el Partido Nacionalista Vasco estamos a favor de la amnistía de los presos, y habrá que negociar ahora. Luis. Yo te voy a decir una cosa. A margen de la ley no se hizo nada, porque tenemos un artículo constitucional, 135, eso es legalidad total, plena y dura. Segundo, hicieron un delito que se llama la sedición. Es un delito que está penado. Y tercero, son políticos presos, no presos políticos, es muy diferente. Son gente que quería hacer un delito, que quería hacer una declaración unetal de la independencia, que por cierto duró 47 segundos, y acabó con uno de ellos, el líder, fuera, en Waterloo, allí, en Bruselas. Mientras que el resto se tuvieron que tragar todo y estuvieron aquí. Ese es un cobarde, y el resto al menos dijeron, voy a pechuar con lo que he hecho, he fallado, he cometido un delito y me quedo, y fue a una prisión. En esta evolución, ¿algo habrá que hacer? Entiendo yo que habrá que llegar, entre todos, a una forma de entender que no podemos estar toda la vida pendiente de una investidura, de unas elecciones o de un presidente que esté a las elecciones, ¿no? Exactamente, yo se va. ¿Algo habrá que hacer? Sí, sí. No, es que no podemos estar así. Efectivamente. Necesitamos extender puentes entre tanto España como Cataluña, también con Euskadi, porque evidentemente aquí también tenemos un problema de territorialidad, y hay que solucionarlos. Y en esta dicotomía que hablábamos antes de la investidura, pues precisamente con Feijóo, yo no creo que eso se pueda resolver. Lo único que podemos echar es más leña al fuego. Que está Juan Romero, que es Juan, en funciones hoy. Bueno. Como el presidente. Confiemos en que lleguemos a un acuerdo con todas las fuerzas políticas. ¿Tú crees que sí? Yo creo que... Habrá investidura, habrá presidente. Yo creo que sí, que se va a renovar el gobierno progresista. Hay que llegar a pactos, eso está claro, porque al final no solo es pactar con SUMAR, no solo pactar con el PNV, no solo pactar con más partidos. O sea, yo creo que es un camino, que es una tarea muy difícil, pero que si caminamos todos conjuntamente y entendemos que queremos un futuro de progreso y de convivencia social entre todas las comunidades autónomas, porque yo estoy con el compañero del PNV, en el sentido de que no podemos negar que hasta que llegó el gobierno progresista en Cataluña había un problema, había un problema social y había un problema político. Y a los problemas políticos y sociales hay que darle respuestas políticas. Y yo creo que en estos últimos cuatro años se ha mejorado y se ha apostado por una convivencia y yo creo que, bueno, no creo, los resultados electorales fuimos la fuerza más votada en Cataluña. Entonces, tenemos que seguir caminando con eso, pero siempre desde el diálogo, pero entendiendo que hay un marco constitucional, que tenemos que trabajar en ese marco constitucional. Que quiero que la gente entienda que no se va a hacer nada fuera de la Constitución, que eso es lo más importante, que parece que se están manifestando por algo, por una amnistía que ni se ha dado, que no sabemos si se va a dar. Yo entiendo que se manifiesten a posteriori, y ya será el Tribunal Constitucional, en el caso de que sea de la amnistía, el que decida si es constitucional o no. Pero se están manifestando por un pacto que todavía no ha llegado y están forzando porque no entienden que hay una legitimidad democrática que se ha ganado en las urnas el 23 de julio y que ahora es nuestro turno. Nosotros hemos respetado el tiempo de Feijó. No hemos armado ningún escándalo ni nada. Mientras que ahora ya que es el turno de Pedro Sánchez, ya está el PP con manifestaciones, asaltando y avivando a la gente para que salga a las calles. ¿Por qué? Respetar el marco constitucional. Igual que tenéis que respetar lo que son los resultados electorales. Vale, pues entonces te voy a repetir. ¿Quién ganó la selección el 23 de julio? 137 frente a 122. Nosotros presentamos al rey 172 apoyos fijos. Votos, 122. Estaban ellos, entre ellos, discutiendo un poco el tema de la amnistía, y lo que tiene que ver con lo que entendemos todos que tendrá que buscar una vía de solución. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que sería bueno generar ya un gobierno que comience a funcionar, entre comillas, del todo. Bueno para todos. Pero ¿qué? Luis, tú quieres que se repitan las elecciones. Yo creo que se tiene que repitar las elecciones porque al final hay que hacer dos lecturas. Una es que el partido que ha ganado las elecciones, el partido que más representa a la población española, que ha votado, no va a gobernar. O por lo tanto, no tiene la oportunidad. Tú ya tuvo su oportunidad de investidura y no le funcionó. No va a gobernar. Entonces ese partido es el que más voto ha aglutinado, el que más gente ha depositado su confianza, no va a gobernar. Entonces nosotros sabemos que se tiene que repitar las elecciones porque tenemos, o hay que ver que al final la gente está viendo que la política nacional depende de partidos nacionalistas o regionalistas. Es decir, va a depender que la vida de un andaluz, los impuestos, la sociedad social, lo que sea, de un andaluz, va a depender al final de lo que se elija o de lo que se pacte en Vitoria, Barcelona, Girona o Donostia. Entonces eso, al final hay que hacer algo, hay que abrir un nuevo capítulo para que podamos volver a votar y poder volver a expresarnos en las urnas y a aglutinar el voto en las fuerzas nacionales que buscan el interés nacional frente al interés particular. La vuelta del partidismo, eso me suena. Si se vuelve a votar, ¿en qué va a cambiar el panorama? Quiero decir, ¿qué hay de nuevo en algo que ya conocemos si se vuelve a votar? ¿Qué va a haber de nuevo? Pues va a haber una nueva oportunidad para que los partidos se puedan resarcir y podamos confirmar las mayorías que tengamos, ya sea partidista o partidista o partidista. En cambio, vamos a las elecciones hasta que ganemos nosotros, y gobernemos. Es que es todo el rato así. Y me parece que es muy hipócrita, y ya por parte del Partido Popular, lo de que gobierne la lista más votada. Bueno, ya vimos que al compañero Óscar Puente, que era alcalde de Valladolid, ganó las elecciones, pero la unión del Partido Popular con Vox le sacó de la alcaldía. Ha habido más episodios. ¿Quieres que vayamos muy lejos? Vamos a irnos a Guecho. En Guecho, en 2011, el Partido Popular ganó las elecciones municipales. Y tu partido, en vez de apoyarnos y de hacer un pacto PP-PSOE en Guecho, votó con el PNV, la segunda lista. Es decir, no me des aquí una elección de que la lista va a votar. Igual que estoy dando la elección de que comprendemos de que no tiene que gobernar la lista más votada. Porque al final, aquí ha habido tanto para unos como para otros. Luis ha perdido los últimos años de acuerdo entre PSOE y PSOE. O sea, PSOE y PNV. Estoy alucinando. Yo creo que han hecho acuerdos en más sitios el PSOE y el PNV, ¿no? Me suena. Yo pongo el ejemplo que ha habido. Tanto su partido como mi partido. Pero es que poner ejemplos después. Podrías poner cuando les habéis dado la alcaldía de Gasteiz al PSOE junto con el PNV. Claro, porque nosotros... También podemos hablar, por ejemplo, de Andalucía. Pues abajo de Andalucía, cuando ha ganado la arena las elecciones autonómicas. Y también pactó el PSOE con el Partido de las Podemos. Entonces, estamos todos de acuerdo. El sacar más votos que los demás, el partido que más votos saca, no es lo mismo que tener la alcaldía, tener la presidencia. Pero hay una cosa que no tengo clara, Luis. Se llama democracia parlamentaria. Pero hay una cosa que no tengo clara. Yo creo que es lo que se ha conformado. No estoy muy de acuerdo, pero bueno. Habéis tenido incluso mayorías... Se llama más lo de... Y tú más. No, fíjate. Y tú aquí, tú allá, y tú aquí. Hasta que gobierne Pepe. Pero hay situaciones que... Lo que amanezcas. Quiero decir, Luis, habéis tenido incluso la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados como para poder cambiar esa ley, la que tenemos ahora mismo, la ley electoral, como para que gane la lista más votada. No lo habéis hecho. ¿Por qué? Porque siempre os habéis beneficiado de una manera o de otra los dos grandes partidos de este país, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, para gobernar entre los dos. Cuando el Partido Popular se presenta a las elecciones, sabe perfectamente cuáles son las reglas del juego. Perfectamente. Lo que no vale es quejarse cuando te perjudican. Que ha sido este caso. Yo estoy de acuerdo, y eso es obvio, además, no es que estoy de acuerdo, es una evidencia, que el Partido Popular ha sido el partido más votado. Nadie te lo va a negar. Pero que el Partido Popular... No, que es el partido más votado. Más votado es obvio. Pero que el Partido Popular ha ganado las elecciones, eso es una frase que es falsa. Porque no ha ganado las elecciones. Ha sido el partido más votado. Te digo una cosa. Feijó, ¿tú crees si el Partido Popular ha ganado las elecciones tiene ahora mismo esa sensación de que es el ganador? Yo creo que no. Yo creo que no. Ni nadie en el Partido Popular. Una cosa es que tengáis ese debate de cara al público, un debate de televisión y de cara a vuestros mítines, y otra que realmente os sintáis ganadores. ¿Sabéis que no habéis sido los ganadores? De momento, por lo menos, ya veremos si el Partido Socialista es ganador de las elecciones. Eso está por ver. Volviendo al tema del debate que, si me permites, de los posibles indultos y de las amnistías y demás. A mí, bueno, es un debate que ya hemos tenido en este mismo programa porque no nace ayer este debate, sino que nace evidentemente casi desde el año 2018. A mí me da mucha pena. Me da mucha pena lo siguiente, que los partidos que conforman ahora mismo lo que es los escaños del Congreso de los Diputados no hayan sido lo suficientemente valientes como para poder afrontar este problema fuera de lo que es el entorno de la conformación de un gobierno. Yo creo que este debate se tiene que haber dado hace ya mucho tiempo porque hay muchos partidos que estamos de acuerdo, lo ha comentado además el representante del PNV, en que los problemas políticos tienen que solucionarse desde el punto de vista político. Tenemos una ley que estaba hecha para otro tipo de situaciones y que se ha aplicado en el proceso de la votación que tuvimos en su momento en Cataluña. Se aplicó de manera incorrecta. Lo que tenemos ya lo sabemos. Sí, pero es que sí se pasa. Estamos trasladando y ya terminamos. Eso no ha funcionado. Sí, pero estamos trasladando a la sociedad ahora mismo la sensación de que estamos cambiando cromos para conformar un gobierno. Y eso se podría haber evitado si hubiésemos sido lo suficientemente valientes. ¿Quién cambia con quién los cromos? Ahora mismo estamos haciendo un relato que el Partido Socialista y todo, incluso Sumar, podría estar dentro de esa ecuación, está intercambiando unos presos políticos o una amnistía por mantener el poder en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que teníamos que haber sido mucho más valientes unos años antes y afrontar este debate fuera de este entorno. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, nosotros lo propusimos, el Partido Socialista era más reticente a entrar en ese debate y se ha frenado. Ahora, ¿qué pasa? Que nos encontramos con una situación que a mí me parece tremendamente incómoda porque el mensaje que se le traslada a la sociedad puede ser manipulado en este caso por el Partido Socialista y por Vox como para hacer entender que estamos intercambiando lo que he dicho antes, unos cromos como los niños. A ver, ¿qué? Todos. A ver, yo, brevemente, quiero decir que no nos hagamos trampas al solitario. Quien gana las elecciones no es la lista más votada, es quien puede formar un gobierno. Y me encanta que a veces el PP y Bildu se pongan de acuerdo. A nosotros Bildu nos acusó de tener un pacto ya con el PP y nosotros ya dijimos desde el primer momento que donde esté Vox nosotros no estamos. Clarísimamente. Ahora, hay que jugar las cartas, ahora hay que formar un gobierno y cada uno tendrá que darle su apoyo al que le convenza más. Y si no sabe... ¿Al que le convenza o al que le convenga? ¿Qué estabas dudando? No, al que le convenza más porque esto es muy sencillo. Yo tengo unas prioridades y Sánchez tiene otras. Por ejemplo, nosotros, creo que lo ha dicho esta mañana Hector Esteban, hay voluntad pero todavía no hay acuerdo. Y en 2019 el PSOE dejó mucho que desear con los acuerdos. De 12 puntos se han cumplido 4. Hector Esteban lleva tiempo diciendo que sí pero no. Esto sí pero no va a ser de cualquier manera ni en cualquier precio ni en cualquier circunstancia. Pero claro, al final entiendo que alguien tendrá que ceder. Sí, claro, todos. Eso es la democracia. Pero es que esta es la locura de todo esto. Me gustaría saber por un lado qué acuerdo tiene el PP con el HB o está de acuerdo has dicho antes yo no sé en qué. En que tiene que gobernar la lista más votada. Eso creo que no lo ha dicho HB absolutamente nadie. Nos habéis acusado en mil sitios de haber pactado tanto con el PP como con el PSOE y no dejaros gobernar. Con el PSOE no habéis acordado. Por ejemplo, en la diputación de Guipuzco. Gracias. Vale, perfecto. Me gustaría coger el tema. Efectivamente, yo considero que quien obtiene más votos gana las elecciones pero estamos hablando de una cuestión semántica. Sí, se puede denominar ganar las elecciones. Otra cuestión es quién obtiene, por ejemplo, la diputación foral. Es decir, quién es el diputado general, quién nombra al gobierno de la diputación, etcétera, etcétera. Eso lo tienen que elegir quiénes, los junteros de Guipuzcoa. ¿Qué eligieron los junteros de Guipuzcoa? Es decir, el PP, el PSOE y el PNV. Bueno, pues que iba a ser el PNV con el PSOE los que iban a gobernar. Sí, eso lo tenemos todos clarísimo. Hay un acuerdo claro para efectivamente alzar al PNV y al PSOE en esa diputación y efectivamente la lista más votada que ha ganado las elecciones, pongamos las comillas si queremos y no nos las ponemos, pues queda tirada. No es la oposición, pasa a ser la oposición. Pero una cosa clarísima, tendrán que ser consecuentes con lo que han hecho, es decir, con tirar la más votada. Yo no tengo ningún problema con decir que, claro, el PSOE tendrá que acarrear con las consecuencias de tumbar al PP y Vox. Yo creo que están muy contentos de esa opción, de votar en contra del PP y Vox. Nadie está tirando a nadie, simplemente se ha formado un gobierno y evidentemente nosotros como en Gasteiz ofreceremos a todas las fuerzas que quieran pactar pactos. Sí, tirar es una forma de hablar, efectivamente. Si entramos en discusiones semánticas para todo, descartan a esa posibilidad. Yo creo que están muy contentos el PSOE de la posibilidad de descartar a PP y Vox. Y mucha otra gente, muchos otros partidos van a estar contentos con esa posibilidad. Por eso están hablando, porque están muy contentos con la posibilidad de descartar a PP y Vox en el gobierno. El resultado del 23 de julio es que hay una mayoría social en este país que es progresista y que no quería un gobierno del señor Frijoy o señor Abascal. Se pueden hacer muchas lecturas. Ojalá sea el PSOE más consciente de lo que significan las mayorías en un lugar como la comunidad autónoma vasca en Afarroa y Cataluña. Pero bueno, más allá de eso, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que eso es lo que han votado los ciudadanos y tenemos un mandato de ponerlos de acuerdo efectivamente los partidos. No es una cuestión de intercambio de cromos. Hay trabajo que no han hecho algunos, que otros sí que lo han podido hacer, pero no es una cuestión de intercambio de cromos. Es efectivamente de una cuestión de ceder, de generosidad política, de muchas cosas, pero también de la posibilidad de hablar. Y ahí a mí me parece que todos caemos en muchísimos errores. Es decir, el PSOE para ser exactos está hablando muchas veces del límite de la Constitución para hablar. Al mismo tiempo que está hablando que para la convivencia se tiene que hablar de política, no de ley. Se están llevando a unos puntos muy extraños. Creo que se tienen que sentar no intentar... ¿Cuál es el mayor escollo ahora del PSOE para formar gobierno? Quiero decir, Sánchez tiene que hablar de varias cositas todavía, ¿no? Es verdad. ¿Realmente cuál es el mayor impedimento? Porque yo quiero entender... Estamos en el momento de hablar, yo sé. Y hablar. Hasta que no llegue el momento de que se den los pactos, pues ya pactaremos y ya diremos hasta cómo hemos hablado, qué pacto se ha hecho con cada partido y si se forma un gobierno progresista o no. De entrada, los pactos son factibles. Yo entiendo que sí, que se está trabajando en ello. Creo que tenéis 122 escaños, ¿verdad? Sí. Ya ha habido una formación política que se ha hecho con los dos gratis. No, creo que no. Gratis, lo de gratis es la discusión semántica también. Hoy mismo habéis hablado de que no, habrá que discutir sobre una legislatura completa, etcétera, etcétera. Entonces ya creo que con los mismos ataquitos de hace dos días ya no podemos funcionar, ¿no? Después de hoy. Estamos de acuerdo que vuestra formación política ha dicho que le va a dar los votos a Sánchez, ¿sí o sí? Para, sí, efectivamente. Por supuesto, lo de gratis es que sobra muchísimo. Es que se nos lleva 40 años acusando de que íbamos a Madrid a por un plato de lentejas. Pues hombre, pues a por el plato de lentejas vamos, pero esperemos volver con las lentejas, no solo con el plato. Sí, claro, es que depende para quién sean las lentejas y son para todos y todas o no. Porque también si queremos valorar de dónde salen las políticas de la anterior legislatura y en aquellas en las que, yo que sé, las formaciones de soberanistas de izquierda han votado que sí, yo creo que han sido muy positivas para el común de los mortales en el Estado español y aquellas en las que, y precisamente en todas ellas el que ha votado que no, por mucho que la también fejó dijera ciertas cosas. Porque mucha gente que ha votado a favor de vuestras ideas era la ley del solo sí es sí y es una ley que eso ha traído problemas y esa ley el PP votó en contra. Por ejemplo, la ley 3 es la ley de la vivienda. Te pongo más ejemplos. Esas tres son las leyes claves que han hecho que haya polémicas en todo el país y tu partido ha votado tanto a favor en la ley del solo sí sí que trajo tanta polémica y tantos problemas que aquí ahora la abordamos en el 8M cómo votó en contra de la reforma que mi partido propuso para que ese fallo que tuvo esa ley fuese corregido. Votó este... Ha aumentado el sueldo mínimo, todos los escudos sociales, los ERTE... Todo eso, todo eso que tú estás diciendo ha crecido un 8,5. El PP votó en contra. Ha crecido un 8,5 y la inflación un 10%, por tanto han perdido un 1,5. Eso es perder. Fíjate, eso es votar en contra de las pérdidas. Por otro lado, los ERTE viene de la mano de Rajoy del 2012, viene de la crisis del 2012. Entonces aquí, ¿nos quieres poner aquí una medallita de traidores? No. Es de gente que vio una necesidad y creó los ERTE. Ahí está. Los ERTE en tiempos del COVID, pero bueno, da igual. Has marcado tres leyes, pues quien le preocupe tantísimo... Tres leyes que han sido las grandes, famosas de esta legislatura. Yo animaría también al Partido Popular a hacer una lectura de las elecciones en la comunidad automobasca, que es donde nos pueden estar escuchando y creo que también sus votos han ido en una dirección y creo que no les preocupa tanto en negativo. Os planteaba un poco a todos la percepción vuestra de la gente, el ciudadano, porque al final es verdad que vosotros sois personas privilegiadas, tenéis una información privilegiada, manejáis y estáis en círculos donde se habla mucho de esto, pero luego la gente en su casa a veces no sé si está muy al tanto de lo que es realmente, en qué consiste la amnistía, el referéndum, el no, el sí, quién gobierna, quién no, porque el que gana no gobierna, que la gente en su casa habrá quien diga, pero bueno, esto no lo entiendo. Y yo tengo la sensación de que llevamos mucho tiempo un poco enmarañados en debates muy políticos y pocos ciudadanos, entre comillas. Hay que acercar la política a la gente. Hay que acercar la política a la gente. Se está poniendo el foco del debate en temas que, como se diría, que no son las cosas del comer, por así decirlo, que es lo que más a la gente le interesa. Mira, conocía las cosas del querer, ahora son las cosas del comer, que son, para la gente que nos ve y para nosotros mismos, que somos ciudadanos, los seis, estamos aquí sentados, las más importantes. Es decir, llega un otoño en el que tenemos que reconocer, todos los días oímos hablar de la subida de los precios, de la cesta de la compra, del gas, de la electricidad, del paro, de estas cosas que son verdaderamente problemas en donde la amnistía, seguramente, a mucha gente le queda lejos. La amnistía no sé si se dará o se dará y en caso de que se dé, siempre va a ser dentro del marco de la constitución. Tendrá que darse si queréis gobernar, ¿no? Pero la cosa es eso, queremos gobernar y queremos gobernar para poder solventar los problemas de la gente, para poder seguir avanzando en derechos sociales, para que la gente no se tenga que preocupar de las cosas del comer, para que la gente llegue bien a final de mes y sigamos subiendo el salario mínimo, se sigan fortaleciendo las pensiones y revalorizando, pues eso es... Lo que se ha anunciado en tema de las pensiones, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que son cuatro años que empezaba... Hace cuatro años echamos la vista atrás, estábamos en la misma situación que ahora, este gobierno no va a durar nada, se va a caer... En aquel momento el mayor problema era Podemos, ¿no? Que parecía que se iba a tambalear porque Podemos iba a ejercer mucha presión. Bueno, cuatro años hemos aguantado. Pues eso es lo que queremos, cuatro años más de seguir construyendo país y de seguir construyendo un futuro mejor a las generaciones futuras. Os planteaba y os decía antes y creo que la gente que nos ve es consciente, llevamos ya un tiempo anunciando las futuras huelgas que va a haber y llegan las fechas de algunas de estas huelgas. Yo leí hace poco un artículo que hacía una pregunta que para mí era muy coherente e interesante de responder, ¿no? ¿Está el país para huelgas? ¿Estamos en este momento para huelgas? Porque una huelga también tiene su factura, evidentemente. El derecho a la huelga es un derecho incuestionable y desde luego evidentemente indebatible. Pero tenemos fechas ya para huelgas en sectores públicos, enseñanza, la pública, la concertada, residencias, ambulancias, muchos sectores que tienen ya fecha para unas huelgas que por cierto tampoco son nuevas. Tampoco son de ayer, llevamos ya un tiempo escuchando y hablando de estas fechas. El entacrario Urcullo que estuvo aquí no hace mucho hablaba y decía que las huelgas eran y se utilizaban a veces para cargar las tintas contra el gobierno vasco para hacer sangre del gobierno vasco en un momento en el que estamos pendientes de la fecha electoral. Se ha hablado hoy del 9 de junio, creo. Sí, porque coincide con las europeas. Igual viene por hoy. No sabemos todavía a quién, algunos candidatos ya se han perfilado y estamos a la espera de lo que vaya a pasar con el resto. Bueno, claro, en toda esta debate electoral de huelga sin gobierno en funciones con guerra con lo que está cayendo hijas, ¿qué queréis que os diga? Bueno, hijas, hijos, ¿qué queréis que os diga? A ver, ¿qué? Las huelgas. Las cosas del comer, ¿no? Las cosas de todos. Claro, pero es que es lo que pelea alguien que tiene que ir a la huelga porque no es el plato del gusto de nadie ir a la huelga. Lo primero que haces es perder dinero por ir a la huelga. Eso ya lo sabemos todos y todas. Por ir a la huelga nadie está con unas ganas terribles. ¿Será que tienen unas ganas terribles eso de hacer política? La gente, por eso va a la huelga. Yo creo que estamos hablando de tantos sectores, o sea, el transporte sanitario, los de las ambulancias que están haciendo política en la calle, no contra el gobierno. Lo que están pidiendo es unas condiciones mínimas de trabajo. Eso es lo que están haciendo y por cierto se están recibiendo por ellos golpes de esa misma chancha que también dice estar peleando por sus derechos. Otra huelga más que se han, bueno, no tanto huelga pero otras protestas más en frente al Parlamento, etcétera, etcétera. Efectivamente, la UPV, la concertada, la pública, los comedores, no, transportes y comedores porque está la hostelería vizcaína también de tres jornadas de huelga. Es que son, bueno, todo el sector público, dos días. Estamos hablando del mantenimiento de las playas, creo que firmaron ayer, pero es que estamos hablando de todo y eso estamos hablando del sector público, en el sector privado también hay, vamos a acusar eso de que están haciendo a los de Mekaner que están temiendo por su trabajo, que esos están en contra del gobierno y eso es lo que les pasa, que no, no lo que quieren es solucionar las cosas del comer. Creo que precisamente el Endacarit no iba por los de Mekaner. No, vale, pues será por la huelga de la Liga Femenina, no sé por quién iría, no tengo idea. Creo que podemos llevar un poco más al fondo la cuestión y no decir, no, es que este simple trabajador que se pone en huelga quiera hacer política. No es precisamente ese trabajador quien quiera hacer política. Son ciertos sindicatos que les conviene que haya... los porcentajes de participación en la huelga, la gente en la calle protestando y con reivindicaciones muy concretas. ¿Cómo dices que un sindicato está... Las reivindicaciones son muy concretas cuando estás hablando de que hay, pues yo que sé, 10 años sin renovar los convenios colectivos en la mesa general del sector público en Osaquidecha, por ejemplo, estás hablando de algo muy objetivo, ¿cómo lo disfrazas de politiquería por parte de los sindicatos? No, es gente que tiene condiciones. Es verdad que el papel de los sindicatos es importante en estas cuestiones, lo hemos visto en varios casos y ellos mismos han dicho que, a ver, ni tanto ni tan calvo, ni son responsables ellos, pero tampoco seamos ingenuos. Los sindicatos forman parte también de estas decisiones. Claro, yo creo que los trabajadores no tenemos que sindicar, eso por supuesto, y pelear por nuestros derechos de forma sindicada. Es lo que te decía él. Los sindicatos no se pueden exceder de lo mediamente laboral. Ahí voy yo. Papel real de los sindicatos en Estados Unidos. A ver, eso hay que tener en cuenta más o menos que sea realista. Los sindicatos al final sí que es cierto que en España en particular y en otros países pues tienen sesgos políticos. Eso es una realidad. A diferencia... Son sindicatos de clase. Sí, pero quiero decir que sí que es cierto hay ello precisamente. En los Estados Unidos si vemos ahora mismo las huelgas que tenemos ahora mismo de la automoción, lo que nadie cuestiona como está haciendo ahora por ejemplo el representante del Partido Nacionalista Vasco la legitimidad de un sindicato porque no tiene ningún tipo de sesgo político. Yo creo que aquí en ese sentido primero los sindicatos son necesarios, la realidad es la que tenemos que los sindicatos evidentemente sí que es cierto que más o menos tiran hacia un u otro partido todos sabemos cuáles son cuáles pero tenemos que vivir con esa realidad y hay que mantener el derecho a huelga. Ahora mismo estamos con esa realidad y hay una cosa que es importante los colectivos no se levantan un día por la mañana y al día siguiente hay huelga. Si llegan a la huelga es el acto ya último que es producto de que anteriormente ha habido muchas negociaciones o intentos de negociaciones porque muchas veces no se llegan ni a sentar lo que es la patronal con los trabajadores que al final hacen que tomen una determinación que como ha dicho compañero de Bildu tampoco es algo que sea a gusto de nadie o sea pierdes dinero. La pregunta que yo os hacía es los sindicatos en este momento utilizan o tienen la tendencia a utilizar estas huelgas para su beneficio político en su determinada ideología política porque esto se ha cuestionado mucho yo recuerdo que algunos políticos hablaban un poco de que no es que les conviene les interesa este es el momento antes no ahora mejor quiero decir hasta qué punto un sindicato defiende el interés del trabajador que evidentemente ahí no vamos a entrar a discutir horario y estaría bueno pero quiero saber si van un poco más allá y utilizan su ideología política porque les viene mejor ahora que es una pregunta que yo no lo sé pero hay que dar datos al final toda huelga es una oportunidad entonces tú con una huelga tú tienes la capacidad de poder salir a televisión de poder hablar de poder digamos acaparar medios y con eso al final tú vas a ver o vas a intentar pues digamos desmarcarte o ser el que más entonces ¿qué hacen? ¿una huelga o un book? no, lo que hacen es aprovechar la huelga para hacer el book ah pero si estamos hablando de huelgas que están en la mayoría sindical prácticamente todos o sea creo que menos un gente en las de centros públicos yo siguiendo un poco de tu estilo o sea la huelga de Saquidecha de los técnicos de ambulancia es la punta del iceberg o Saquidecha que no hemos tenido este año y el anterior que no ha pasado con la cirugía cardíaca de Basurto que no ha pasado con las urgencias de Santiago que no ha pasado con las OPE de Saquidecha que no ha pasado con los jefes de servicios de Odonosti y de Basurto que no ha pasado con todos estos momentos al final hemos visto que Saquidecha por ejemplo que es el Servicio Público de Salud que era algo intocable ya la huelga de la corona ahora está siendo maltratada o sea se está viendo como cada día hay un hay algo polémico ya sea en las OPE que además provocaba en más ocasión la emisión de ciertos jefes de servicio por otro lado en Odonosti la emisión en masa de todos los jefes de servicio del hospital de Odonosti Basurto se manifiestó en contra de la cirugía cardíaca y por otro lado el intento de cierre a parte del gobierno vasco de la cirugía cardíaca de Basurto que hasta que llegó una jueza y paralizó en todo momento esto y que además por esto ella digamos que fue en contra de esa decisión de cierre fue un sindicato que defendió que se mantuviese ese servicio en Basurto entonces es bastante digamos bastante indicativo de que eso la punta del ICB lo que ha pasado ahora detrás de todo lo que ha habido no se llama la punta del ICB o la cola de la serpiente porque vamos hemos visto que polémica esta es polémica pum 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 o se ha quedado acaparaba pero si te das cuenta como ha cambiado se ha quedado todos estos años se ha privatizado una parte importante de lo que son los servicios las ambulancias se ha privatizado las ambulancias y a partir de ahí lo que es el sistema sanitario por ejemplo yo creo que no ha mejorado precisamente y los problemas que tienen estos trabajadores que al final habrán sido subrogados por las empresas privadas que lo gestionan han ido en aumento muchísimos más problemas que al final han derivado en que en que el servicio de cara a la ciudadanía ha sido peor yo creo que hay que ser consciente de todo ello lo que supone porque la privatización parece que ahora mismo se ha convertido en ya sé que hay partidos que la defendéis no digo yo que en algunos aspectos por ejemplo no sé cuál pero pueda llegar a funcionar pero la realidad que tenemos ahora mismo con las ambulancias con los aquí de hecha y con muchos otros servicios públicos que se han privatizado es que ha sido un desastre estas huelgas son ¿van a servir para algo? todas las huelgas sirven bueno yo creo que la lucha laboral siempre sí pero me entendéis la pregunta quiero decir ¿van a poder realmente hay opción a conseguir a lograr a buscar ese encuentro esa lo primero de todo hemos hablado de las ambulancias porque depende de qué yo tengo mis dudas es verdad ayer firmaron ayer firmaron la limpieza de playas en el tema de las ambulancias la negociación es entre trabajadores y empresas sé que Osaki de hecha es una empresa pública pero hay que recordar que las empresas que gestionan las ambulancias son privadas son privadas por lo tanto las negociaciones entre trabajadores y esas empresas el papel de Osaki de hecha es simplemente licitar las bases respetando los convenios ya está ¿por qué no se publican el servicio de ambulancias? ¿se acabaron los problemas? ¿por qué no se publican? yo lo he hecho 100 veces o sea es más barato publicar que privatizar y para la ciudadanía el servicio es seguro mejor nos evitaremos estas huelgas bajo mi punto de vista bueno parece que aquí escuchando ciertos representantes parece que vivimos en el tercer mundo datos voy con los datos el sueldo de Neuskadi es el mayor por media es el mayor de toda España superando el 15% la media nacional ¿el sueldo qué? en España clásica esa gusta mucho vivimos en un estado nos guste o no tú y yo supongo que querremos crear un estado vasco pero en el momento lo que tenemos es lo que tenemos creo que también vivimos en una Unión Europea y querremos estar mejor como vamos al norte que no queréis apostar por ella por cierto estás dispuesto a ceder cierta soberanía tuya de un estado posible vasco a favor de una Unión Europea si estamos hablando de decidir entre todos los vascos yo estoy de acuerdo de muchísimas cosas pero decíamos entre todos los vascos no entre todos los españoles esa es mi opinión muy bien respecto a la Unión Europea específicamente tenemos la mayor renta por habitante también del estado español 20.479 euros superando el 30% la media del estado huelgas el 50% de las huelgas se hacen en la comunidad autónoma vasca siendo el 5% de los habitantes ¿estamos orgullosos teniendo estos datos? claro ¿entonces qué tendría que pasar en comunidades como...? ¿por qué te crees que han llegado a esos datos? las mejoras de los convenios han hecho que se compren más pero un instante ese dato o sea, datos que ya están hoy en día Alex, por referencia ese dato quiere decir que la mitad de las huelgas de todo el país ocurren aquí de todo el estado ocurren en la comunidad autónoma vasca a ver te repito igual precisamente porque la mitad de las huelgas son en Euskadi se han conseguido unos derechos y unos niveles de sueldos superiores al resto pero de ese dato ¿qué lectura hacéis? a ver de que si cruzo la muga también tengo muchas huelgas y unas condiciones laborales mucho mejores que aquí eso es una realidad depende de qué muga cruce sí estoy hablando de la muga hacia el norte la muga de o sea, tu modelo es el modelo francés que prohíbe la euskera no, 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 para nada mi modelo es el francés te estoy hablando de una realidad una realidad que condiciones laborales y huelgas que me estás diciendo que tener aquí todas las huelgas la mitad de las huelgas que no hacen en el estado eso es terrible eso es terrible y tener unas condiciones mejores que en el estado eso, claro como se ha conseguido estamos a favor del trabajo todos ¿no? sí hoy en día en Euskadi el 7,4 la más baja desde 2008 sí nos vamos a alegrar de eso o también vamos a ir a la huelga cuando la capacidad adquisitiva ha bajado bastante en la comunidad de Tarmamasca eso ya es un poco más complicado que es lo que os están pidiendo también al gobierno desde bueno, creo que todos los huelguistas esas son las condiciones económicas yo te iba a comentar que me hace gracia que el compañero del PNV y de H. Bildu cuando estamos hablando de temas de huelgas y de realidades sociales de gente que tiene problemas se ponen a hablar de competencias ¿no? de qué sería la nación vasca y todo ello vamos a volver al mensaje no he oído esa conversación pero me parece muy interesante no, pero me refiero vamos a a cuál es la realidad que quiere la gente yo creo que hay que apostar por el diálogo social pero no le tenemos que vender falsas verdades a la gente vamos a ver cuáles son los procedimientos reales y cuál es la realidad sí que es verdad que hay unos convenios que muchas veces lo que pasa que las empresas nos echan la patata caliente a la administración pública cuando nosotros no podemos hacer nada porque hay unos procedimientos entonces tenemos que respetar esos procedimientos y lo que no pueden hacer ciertos sindicatos que se están extralimitando al tema meramente laboral de culpabilizar para agitar un poco a ver qué pasa este año que viene en elecciones ¿en qué se extralimitan? hombre, yo creo que cuando por ejemplo hay sindicatos que no han seguido esta huelga como puede ser la UGT porque la UGT mismo ha dicho que no ve como del todo serio esta huelga porque ve que hay temas políticos más allá que los temas meramente laborales pues yo creo que algo quiere decir si un sindicato tan importante como la UGT no se suma un sindicato tan politizado como la UGT efectivamente sí, creo que queda bastante claro pero bueno como hemos hablado están todos los sindicatos vamos a ser claros ¿con quién está ELA? ¿con qué partido? ¿cuál es el partido favorito? ¿ELA? como digas que sea el PNV yo aquí me quedo ah, no, verdad pues tampoco H. Bildu no, pues entonces vamos a ser claros no, E. H. Bildu tiene el suyo que es LAB bueno, efectivamente uno de los partidos tiene mucha relación con LAB a ver mi forma de ver el sindicalismo tiene que ver prácticamente son gemelos bueno, no y te puedo hablar de casos muy concretos incluso de peleas en ayuntamientos gobernados por H. Bildu o sea llevadas adelante por LAB pero bueno que más allá de esa cuestión específica es muy claro ¿ELA quiere obtener objetivos políticos por mantenerse en esto? UGT por salirse parece ser que sí y es no dañar al PSD a mí me parece bastante más obvio que comisiones obreras que está ahí dentro con ELA en estas ¿qué? ¿cuál es el beneficio político? es que me parece tan absurdo toda esta posición desde el gobierno vasco que es que es vender este rollo de socialismo barbarie 2.0 con el tema de los sindicatos es muy extraño yo no veo el enganche que tiene es decir como ciudadano no entiendo de qué forma se puede compartir porque no hay una explicación para todo esto de todas maneras yo creo que hay que tener mucho cuidado un segundito que le respondan por alusiones que se dice tanto sí, nada yo le iba a decir que y después Emilio yo creo que ya lo que he comentado que sí que creo que hay una cuestión política de fondo que la mayoría de los sindicatos están muy cercanos a un poco a la ideología de la izquierda a Berchale sobre todo el AILAB no lo podemos negar es una realidad y bueno el CGT y comisiones y la CRT bueno pero por ejemplo es que yo te he puesto el ejemplo del OGT que a ver yo todo el respeto el puñito lo lleva bien claro en el logotipo todo el respeto a los sindicatos de clase y a que la gente haga huelgas y luche por sus derechos es que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo nadie lo va a negar pero vamos a ser realistas y vamos a ver cuáles son los cambios reales que necesitan y cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo es que se está echando la culpa la administración mientras les acusáis de politizar de estar en contra de vosotros para tumbaros yo creo que es evidente que hay ciertos sindicatos que están a favor de tumbar el gobierno vasco porque prefieren otro gobierno a ver de todas maneras y si ponemos en duda que el AB prefiere que gobierne Bildu a que el AB una coalición del PNV que decís una preferencia del resto siempre que están comisiones que están en las del sector público están todos los sindicatos menos los OGT prácticamente todos menos los OGT el hecho de que haya un conflicto y que venga el gobierno diciendo que es que los sindicatos están siendo politizados y echar digamos la culpa a los sindicatos de esa movilización suena un poco a suspender un examen llegar a casa y decir es que me tiene manía el profesor ¿vale? lo que hay que hacer es lo siguiente suena más a eso vamos a ver tenemos un conflicto pues lo que hay que hacer es afrontarlo en vez de decir tienen la culpa los sindicatos de que estén mal es sentarse con los trabajadores y se han visto en multitud de ocasiones ha dicho el representante de Bildu Yagoba el caso de Mecaner hemos tenido en Verango el caso de Alconza en el que no había manera de sentarse tan siquiera con la dirección de las fábricas para llegar a una solución quiero decir ese tipo de situaciones existen y no hay que obviarlas todas las instituciones que son competentes lo que tienen que hacer es velar por la seguridad del trabajo de todos los ciudadanos que hay en Euskadi en este caso y en mejorar sus condiciones laborales en ese sentido hay que ser realista no me vale el hecho de echar la culpa a los sindicatos que están haciendo campaña para y aunque lo hagan aunque lo hagan la responsabilidad de las instituciones como tales es sentarse a afrontar esas posibles demandas de mejora laborales de la ciudadanía yo creo que es lo que tiene sentido Entonces estamos de acuerdo que lo que buscan los sindicatos es mejorar la vida de la gente ¿verdad? Deberían, sí Deberían Sobre todo los trabajadores de sus sindicatos Entonces sus sindicatos Perfecto me gusta eso el tema ¿Qué os parece que la inversión pública en Euskadi sea de las top de Europa? Hay una cosa que hace el PNV siempre en este programa cuando hablamos de debatir conflictos o lo que sea siempre nos venís con datos Hombre Hay que trabajar siempre en los datos Pero con los datos además los datos como todo se pueden manipular hacia un sitio o hacia otro Yo recuerdo yo he estado como sabéis en la Junta General estos últimos cuatro años he vivido de manera muy personal y directa todos los conflictos que han habido con el transporte público y decíais el nivel de satisfacción en encuestas del transporte público es de bueno era casi sobresaliente se salía casi de la tabla la realidad era que los trabajadores que nos llegaban tanto de bueno de todos los servicios públicos que hay en Vizcaya eran quejas los colectivos de estudiantes muchos de ellos venían de manera directa sin ningún tipo de intención política de alborotar era otra muy diferente nos decíais por ejemplo es que los autobuses de la UPV van al 50% y claro o sea que hacíais los que subían iban al 100% y los que bajaban de la Uni bajaban al 0% la media al 50% trampas los números al final se pueden trampear hay que tener mucho cuidado con eso o sea Quidecha vete un día a un centro de salud y pregunta a la gente cuánto ha tenido que esperar por 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 aceptar una cita si tardan más o menos que hace 5 años y te van a decir tardan más porque lo he vivido hoy en primera persona y yo creo que todas nosotros entonces en ese sentido una cosa son los números y otra son las realidades las realidades es sentarse a hablar con la ciudadanía y ver qué problemas tienen y luego por supuesto los números vamos a utilizarlos pero vamos a utilizarlos con sentido común y con la sin intención de manipularlos ni para un sitio ni para otro entonces conclusión de este de estas huelgas a la gente que se le puede decir porque al final no olvidemos que la gente somos los que por alusiones me parece haber escuchado como que el PNV del gobierno manipula los datos de las encuestas todos la oposición para coger los datos también y los manipulará para su beneficio político probablemente o sea que me engañáis todos cada vez que os sentáis yo lo que digo es que los datos que me engañáis todos lo que quiero decir es que los datos muchas veces quiere decir la interpretación que se hacen de ellos pueden ser muy diferentes lo acabamos de ver ahora mismo el Partido Popular ha ganado las elecciones y el Socialista también lo ha ganado las elecciones entonces con los mismos datos con los mismos resultados electorales que es donde voy al final quien hace la lectura se lo lleva para su casa entonces en ese sentido yo creo que hay que tener que hay que ser prudente porque tú me dices ahora mismo estamos vamos estamos increíble Euskadi pero la realidad es otra si estaríamos en el nivel de vida de bienestar estamos solo detrás de Noruega Iripuzkoa es el primer territorio del mundo en nivel de vida y entonces si tenemos tan buen nivel de vida ¿por qué no bajamos los impuestos ayudamos a las empresas a crear empleo a fallitar la vida a las familias la vivienda a los jóvenes es una pregunta precisamente porque tenemos los impuestos que tenemos las bases impositivas que tenemos y porque podemos garantizar ciertos servicios públicos por eso tenemos un buen nivel de vida tanto hemos hecho que hay tantas huelgas y tantos problemas esa es la pregunta creo que ya he explicado por qué estamos viendo que estamos ganando mucho dinero y ese dinero no sabemos gestionarlo o sea gestiona genial de hecho pues entonces estas huelgas se están inventando o se están quejando de que llueve oro me pregunta no de que llueve oro no creo que hemos explicado antes que hay ciertos sindicatos que les convienen otras cosas prefieren yo te voy a repetir tu sindicato bueno el sindicato de ELA que supongo que es más cercano al PNV hace muchos años que está bastante lejos vale pues hace varios años pues cuando se quiso cerrar la ciudad de Cárdenas Urto estuvo en contra de esa idea del PNV y entonces sobre que hace años estaba más cercano a otro partido entonces la pregunta es si estamos ganando mucho dinero y tenemos tantas huelgas y tantos problemas y tanta optimización de recursos como fue esa que he hecho ¿por qué no ayudamos a las familias? ¿por qué no bajamos impuestos? ¿por qué no ayudamos a que se mejore y que se crea más empleo? con más empleo se genera más riqueza y vamos a más y esto es el último y acabo mi duda es si tenemos la mejor renta por cápita se nos ha ido a BVA se nos ha ido a todas las empresas la industria está capa caída no es Cataluña no es Madrid no es Sevilla no es Andalucía con la Valenciana donde mayor ha habido mayor inversión tanto capital público como extranjero no sé me parece muy raro ese dato me parece muy raro tanto porque Madrid es la capital de España y es donde mayor donde mayor empresa hay mayor gente hay mayor oferta laboral y académica pues digo que lo normal sería que donde mayor potencial humano donde más riqueza va a haber por eso me sorprende ese dato me parece bastante extraño solo veo la noticia sobre ese dato que acabas de dar Alex en una página bizcaya talent punto eus bueno voy a leer específicamente las provincias vascas de Bizcaya y Gipuzko acompañan en el grupo de cabeza a gran parte de las provincias de Noruega y Suecia que muestran alta calidad de vida donde también se encuentran provincias de Alemania Suecia Austria y países bajos que sí seguro que pero que esto se parece muy poco a estar justo por detrás de Noruega digo por lo de la manipulación de los datos que igual no somos porcientes hasta que no podemos llegar a hacer quiero recordar que fue el año pasado en la universidad cuando leí el dato Noruega creo recordar este dato lo he leído de Bizcaya Talent me gustaría luego contrastarlo un poquito más en el índice Gini creo creo eh creo estoy hablando de memoria total Noruega se encontraba siendo el valor perfecto uno se encontraba el 998 y en el buzco se encontraba el 999 búscalo seguro que lo encuentro Bizcaya Talent igual también lo tengo hombre Bizcaya Talent no sé yo pero busca intentarlo busca busca fuentes más fiables por ejemplo de la ONU de la Unión Europea ellos sí te pueden dar datos más fiables si no es que de talencia no sé ni quiénes son dime Alex algo en lo que haya fallado el PNU dice esto es mejorable pues por ejemplo claro es que me cuesta por eso te digo que muchas veces digo hacemos todas las lecturas todas las lecturas positivas oye pero esa pregunta o sea podríamos hacer a todos claro que cada uno haga su autocrítica personal no solamente él que cada uno diga en qué he fallado yo en qué he fallado yo bueno entiendo que perfectos no somos nadie primera vez en la historia que suspender no se había hecho primera vez y eso es algo oficial desde el ustobarómetro un toque de atención un toque de atención también tenemos la promesa de la ambulancia mercadezada en Álava 21 de septiembre estamos al 10 de octubre no ha llegado teníamos por ejemplo una gran falta de especialistas de pediatría familia anestesia y cirugía en todo lo que es la margen de Uruguay Costa y provincia de Vizcaya y seguimos entender y eso hace ya años entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer algo vamos a empezar a reaccionar porque esto ya estamos siguiendo caminos como Cataluña Islas Baleares y Valencia o Cala Valenciana que han sufrido grandes pérdidas de sanitarios grandes pérdidas de especialistas sanitarios mejor dicho por intereses nacionalistas lingüísticos que promulgaban el catalán balear valenciano por encima de la teoría doctoral y la teoría doctoral sabemos tú y yo que es bastante complicado obtener y aquí está pasando lo mismo ¿qué ocurre? que estamos a tiempo de evitarlo estamos a tiempo mira ¿sabes lo que pasa? los partidos españoles a veces hacéis la trampa en esto y queréis equiparar el saber operar con el saber un idioma ¿no puede ser que un médico tenga una tesis doctoral y aparte sepa un idioma? mi pregunta es ¿puede ser de Madrid ese médico y no saber euskera o catalán? perfecto si es de Madrid y tú has dicho que tantas oportunidades hay que tantas oportunidades académicas ¿no puede aprender euskera en Madrid? no puede ser Castilla y León Valladolid o bien un médico extranjero un francés por ejemplo como vas aquí a Masur yo conozco un médico francés yo soy euskera y puede ser tesis doctoral bueno viene euskera de trabajar que menos que sepa el idioma del territorio ¿y te opera en francés tu amigo? no habla en castellano ¿por qué? porque es la lengua vehicular del país en euskera es la cooficial en este caso cooficial con el castellano cooficial te repito vale entonces el nivel de cooficialidad le damos como si fuese un nivel inferior cooficialidad es igual lo que pasa es muy sencillo es que tú no puedes hacer que una persona por ejemplo cooficialidad es igual la gente que ha estudiado un momento la gente que ha estudiado en el colegio francés inglés o alemán o americano y él luego ha hecho como la carrera de medicina que conozco varios compañeros que tengo de esos colegios son gente muy top tengo la suerte de más gente muy maja y además muy lista esa gente no tiene ni idea ni idea de euskera yo tengo el B1 y a mi euskera se me da regula nebular o yo soy más de matemáticas o tal cosa en el irlandés de aquí de leyó el que está en leyó no yo no no mis amigos en el francés pero que están aquí en Vizcaya claro y han preferido aprender francés a euskera bueno pues sacaron bueno el francés creo que te habla más puertas el inglés te da más puertas ya le van también puertas la cosa es la cosa es yo he hablado más en inglés y en francés y ahora lo tengo en castellano que en euskera era más rupto pues yo no yo he hablado mucho más en euskera aquí en euskera que en francés inglés yo te estoy hablando de la realidad sanitaria que hay en Vizcaya y la realidad que pasa es que estamos favoreciendo estamos favoreciendo lo que vienen siendo intereses de lingüísticos independentistas frente a la formación profesional académica de los medios lo que Luis cuenta entiendo Luis que tus compañeros su opción para trabajar es irse fuera muchos están diciendo o me voy o me voy o aprendo euskera que ocurre que la gente ya a cada una edad es o se la va a la euskera porque ya no digamos que ya está vendiendo el flan o es que se la va a la euskera amigos míos dicen aquí un amigo mío es de Indauchu ha estudiado el francés es decir es alguien que es de Bilbao Bilbao ha crecido en Bilbao se ha crecido en Bilbao ha crecido en Bilbao y está estudiado en Bilbao que pasa como no tienen idea de euskera yo digo un día de estos cuando haga la oposición y saque una plaza que esté de manera provisional en un ambulatorio o en un hospital puede llegar a alguien que sepa euskera y menos medicina y la barra pues que pena que sea tan listo y esté tan preparado y no pueda aprender a la lema en su territorio pues fíjate que hay gente que no es perfecta en todas las materias de la universidad ni de la universidad por eso no quiere decir que en Andorra no te vayan a pedir el catalán para atender en el hospital Andorra es un país Euskadi no es un país sí bueno para algunos lo es pero bueno pero más allá se llama País Vasco y la cooficialidad la has firmado tú me gustaría me gustaría entrar en la definición de país ¿sabría alguien definirme lo que es un país? sí os lo digo yo muchas veces que haya un territorio que tenga una población que tenga instituciones públicas propias y ya está eso es un país ¿Euskadi tiene un territorio definido? Euskadi digamos que tiene la capacidad de decisión de España no haga trampa no no yo te estoy comparando con España es un país preguntas concretas de sí o no ¿Euskadi tiene un territorio definido? sí dentro de España ¿pero tiene un territorio definido? dentro de España ¿me estoy equivocando? ¿estoy diciendo una mentira? está dentro de España para nada para nada pero estamos diciendo que dentro de un estado pueden existir varios países pues sí o no como está pasando en España en el estado español pasa que hay varios países dentro del estado español y querer no reconocer y querer no reconocer la plurinacionalidad del estado español pues es una pena ¿cuáles serán? ¿cuáles serán dos? ¿cuáles serán? tener un territorio tener una población en ese territorio y tener instituciones públicas propias ¿Euskadi cumple los tres requisitos? sí yo también pero bueno en cuenca sí que sí que a ver que has tirado la mancha obviamente un país es una es una entidad con conciencia nacional y a provincias pero ahí nos tendríamos que centrar desde la de Chalimo pero bueno más allá de eso yo creo que esta discusión es mucho más cómoda para el PNU y sobre todo para el PSE que la anterior el tema de las huelgas ¿qué demonios está ocurriendo? ¿y cuáles son los problemas que tenemos en la calle para que la gente esté saliendo y no yendo a trabajar y considerando que debe no ir a trabajar para protestar por sus condiciones laborales? no es una cuestión muy puntual es que no tengo que aprender un idioma para poder adoptar un trabajo creo que por eso no salía la huelga yo estaba pero no se quería charlar no me supone ningún problema hablar de las huelgas ya te he dicho que respeto las huelgas respeto que la gente busque unas condiciones materiales que mejoren su condición de socialidad y tal y yo te estoy diciendo que hay que apostar por el diálogo social que por ejemplo es lo que nosotros desde nuestros departamentos hacemos desde empleo con el diálogo en día el diálogo social no huelga como dice UGT esa es un poco la cuestión está bien que haya un diálogo social por supuesto la huelga es para que haya diálogo social si hay una huelga es que hay un problema pues está bien que haya un diálogo social la huelga es para impulsar el diálogo social eso es una realidad la huelga es para sentarse a hablar para forzar yo creo que se puede hablar antes de ir a la huelga y además estás dando un poco la razón de que se están haciendo las huelgas para politizar antes de llegar al diálogo social lo que hay que hacer es dialogar antes que llegar a las huelgas y si no te sientas a hablar la huelga es una herramienta que tiene el trabajador para poder forzar en la negociación pero es que esto no sería mejor negociar antes de ir a la huelga ¿qué huelga se ha convocado sin intentar negociar antes? a ver dime una ¿qué lectura hace? pero la pregunta es ¿qué lectura hace el gobierno vasco? es que ya sabemos cuál es la lectura politizados pero realmente yo qué sé que todo el sector público se vaya a la huelga politizados que vaya la concertada la privada politizados la radio de la ITV también en huelga ¿cuál es la lectura? que están todos politizados y están en contra del gobierno es absurdo me gustaría saber también el PSOE qué opina de esta cuestión porque el PMV sí que en boca de Urcullu que también es representante de todo el gobierno incluido al PSOE ha hablado muy claramente ha hablado en términos desde mi perspectiva conspiranoicos me gustaría a veces sí también el PSOE qué opina de esas palabras de Urcullu Urcullu dijo aquí es verdad que a él estaba especialmente molesto por las huelgas y en algunos casos concretos es verdad que lo dijo que estaba muy decepcionado muy decepcionado de algunos colectivos que él entendía no era el momento de hacer esa huelga lo dijo aquí y lo sigue diciendo como dice yo creo que tiene toda la razón del mundo vivimos en un territorio privilegiado y que el 50% de las huelgas del Estado español sean en este territorio privilegiado me parece privilegiado porque se ha luchado tanto por sus derechos de esa manera pero recuerdo incluso que Urcullu nadie está poniendo todo el juicio simplemente estamos diciendo que vivimos en un territorio de los mejores del mundo y aún así se sigue protestando recuerdo que en la cara incluso datos entonces tendrán que hacer gente de comunidades de España seguir cediendo su salario que eso es lo que están haciendo desde el sector público en Noruega en Noruega se protestan un montón es que Alex le dejaron incluso datos datos de algunos colectivos en concreto datos económicos y él decía después de estos datos ya me dirás tú a mí qué derecho por qué la huelga ¿no? que fue bastante claro en ese sentido ahora bien entiendo que un trabajador no le apetece hacer huelga no le gusta primero porque no es lo que el plato de gusto segundo porque pierden dinero evidentemente y luego tercero porque al final salimos todos perjudicados no es no es popular que alguien que un colectivo vaya a la huelga y que coincidan tantos al mismo tiempo y lo dijo él bueno quiero creer que como bien decir los cinco para algo servirá esto puntualización que quiere hacer Alex porque es tu primer día te dejo que si no aquí se puntualiza lo justo pequeña puntualización antes me he referido al índice Gini el índice Gini lo que mide es la desigualdad quería decir que Guipúzcoa está entre los principales territorios de Europa en el IDH que es el índice de desarrollo humano bueno antes hemos dicho al comenzar el programa que hoy es el día mundial de la salud mental hablamos de estrés estrés crónico ansiedad depresión crisis situaciones complicadas trastornos bueno todos seguro que conocemos o hemos vivido situaciones en estos tiempos en donde el cuerpo la mente a veces nos juega malas pasadas yo siempre abogo porque quien lo sufra tenga la facilidad de poder contarlo expresarlo sea atendido o atendida en condiciones que se pueda acceder a una salud mental en ese aspecto en el que pueda ser atendido de verdad por profesionales que hay gente que no lo puede hacer porque a lo mejor no puede pagárselo como pasa en muchos casos ¿no? y que una bueno una enfermedad diagnosticada como tal que afecta a tanta gente a tanta gente joven también no lo olvidemos ¿no? la salud mental en los adolescentes en los jóvenes es ahora mismo un problema terrible ¿no? nunca como ahora se daban datos de suicidios en adolescentes suicidios en jóvenes de gente joven que no tiene perspectiva de futuro ¿no? ayudémonos entre todos ayudemos y que también lógicamente la salud ayude invierta dinero en estas personas a las que un día la vida y la mente les dice no estoy bien y no estoy bien ¿no? y eso es algo que tenemos que por lo que tenemos que apostar porque creo que el futuro va por ese lado ¿no? en un momento u otro todos vamos a tener momentos de de esa situación y dos antes de irnos ha estado el rey que tenemos imágenes creo en el 40 aniversario de Concebasc bueno pues antes de ahí está el rey que es este el de la derecha antes de venir el rey aquí fue a cenar a Madrid y el otro es el en la cari ahí está también creo que he visto el alcalde bueno pues autoridades que acompañan a Felipe VI hasta el Madrid cenando y el rey va a cenar con cuatro amigos a Madrid a un bar muy conocido en Madrid yo lo conozco el bar el restaurante que ha venido y entonces le dice al rey por Dios majestad le invitamos ¿usted cómo va a pagar? pues muy bien que le invite fenomenal ya está y él dice hombre si me invitan tengan una propina y entonces trasciende porque lo cuentan los camareros entiendo que el rey deja de propina en el restaurante 50 euros y yo a mis amigos que están aquí que saben de todo y entienden de todo les he dicho ¿qué os parece que el rey deja de 50 euros? ¿os parece mucho, poco lo justo, lo mínimo lo máximo hay que dejar propina? no, sí el rey que puede que tiene posibles no, oye tiene un sueldito gracioso ¿qué? 50 euros de propina tú Luis que eres como muy de toros y rey bueno ahora el Partido Popular no sé si es muy monárquico yo soy de toros estamos en torre pública al final para mí es algo bueno es un tema que ya tocará otro debate pero yo me siento en las cosas del comer como bien ha dicho el compañero para mí bueno pues el rey está haciendo sus actividades privadas que haga lo que quiera al final para mí creo que además hay que evaluarlo que es que cada uno tiene una vida privada y pública y si va a cenar a un sitio pues bueno que cena lo que quiera prestar de acuerdo conmigo en que si la vida pública tiene un sueldo determinado la privada también sale beneficiada no es igual tener una vida privada de 5 euros pública de 5 euros que de 50 de 5.000 o de 50.000 al final tú vas a cenar a un sitio u otro en función también de lo que ganas como no pero te lo hemos dicho el han invitado y él tiene una educación que la habrá tomado en el cuartel que tocas hacer la carrera y él habrá decidido libremente lo que habrá querido dar ¿a ti qué te parece lo de los 50 euros? pues curioso no voy a decir ni viene mal porque tampoco yo como no tengo ni idea de nada y a ver esas cosas es prensa rosa ¿cómo que rosa? oye perdón de rosa nada 50 no son 50 para todos nosotros ¿no? pero el evento es prensa rosa ya bueno en fin venga entrame un poco al juego a ti te parecen los 50 euros ¿te parece? es una propina hombre parece si gastó 1.000 euros si se le meten a 1.000 euros y pagó 50 ve se pagó café yo lo que veo mal es que le hayan a ver no digo que le hayan invitado lo veo mal sino que veo mal que él se haya dejado invitar por el hecho de ser rey yo creo que he cobrado suficiente del erario público como para poderse pagar o sea que tiene que haber pagado la cena sí claro yo creo que eso es beneficiarse de algo que no lo venía beneficiarse del puesto eso es ilegal sí al igual que no puede coger al igual que no puede al igual que no puede recoger regalos y quedárselos él sino que tienen que una parte no pueden yo creo que eso es un acto que es parecido al final es un regalo en especie que es el el aceptar la invitación yo creo que estaba fuera de lugar aceptarlo yo creo que hubiera hecho lo que hubiera hecho hubiéramos criticado eso es o sea yo creo que sobre todo yo quieres decir pero que me refiero que que pase lo que pase se lo hubiera criticado al final la figura del rey siempre está un poco ahí en línea de fuego entonces yo estoy con el compañero y pienso que lo mejor hubiera sido que hubiera pagado y así no hubiéramos tenido pero fíjate una cosa si yo te invito a ti a cenar y luego lo cuento pues igual está feo que te he invitado quiero decir también pongámonos en el lugar de todos el rey va a cenar con unos amigos le invitan y luego el restaurante cuenta es que le hemos invitado hombre pues si le has invitado no lo cuentes invitar es un acto privado también tú lo decides privadamente si yo hago algo contigo privado y luego lo cuento déjame ser privado al final la ganancia que tiene ahora mismo el rey dirá pues si lo sé mejor hubiera pagado igual no ha sido el restaurante ha sido algún camarero que estaba bueno alguna buena amiga que estaba en la mesa de al lado también que se fijó en el tema a ti que te parece lo de los 50 euros realmente sí irrelevante es una anécdota más lo tienes en los datos que has traído y no lo tienes no tengo ni cuánto ha costado la cena pero siguiendo un poco el hilo si la cena hubiera costado mil euros por pagar 50 me parece pues migajas para el rey y lo que tenía que haber hecho efectivamente como se ha comentado es pagar es pagar sí una cuestión clara es que ese dinero ha salido de todos y no le hemos elegido al rey por recordarlo el rey es designación divina y tal que menos que estigarse un poco ante trabajadores ya que tiene ahí el sueldazo de designación divina que sea un poco más de dibujo pero parece ser que no es un poco agarrado igual le viene del padre que le ha gustado lo de amasar eso decían eso mucho igual puede ser padre del tío del abuelo que también lo borbone podemos ir a cenar todos al mismo restaurante a ver si nos invitan también a Joseba seguro a vosotros igual que a vosotros yo voy con vosotros yo no no hombre a mí que me digan aquí por encima aquí por encima por supuesto o pagamos todos o lo pagamos nadie espero que dejasis un poco más que 50 euros de propina oye y que tal si íbamos todos a ese restaurante que nos invite Joseba yo creo que invitarían a Joseba y que nos harían pagar a nosotros el cubito de Joseba pues da gusto que vengáis la verdad para hundirme la noche bueno en cualquier caso lo que sí que es verdad es que hoy lo he leído estas mismas en fin de semana se ha dado en directo la jura de bandera de la infanta Leonor futura reina bueno decimos que esto no le interesa a nadie pero ha sido récord de audiencia en la uno de televisión española este especial de millones de personas que lo han seguido por lo que sea curiosidad morbo interés por criticarlo por lo que sea yo creo que también a veces tenemos que reconocer entre comillas que lo que a veces no ve nadie un poco lo vemos todos y que lo que no le interesa a nadie todo sabe el mundo sabe lo que ha pasado quizá haya que ver las cosas para opinar de ellas después también no está mal lo vemos nos gusta o no y luego lo criticamos o no depende de lo que nos parezca pero a lo mejor ver las cosas la gente las quiere ver si yo creo que muchas veces es que con el contenido hay incluso clasismo en el sentido de no veas eso lo ves pero no lo cuentas claro no pero que pasa eso que era feo decir que has visto que has visto alguna cosa yo sinceramente no lo he visto pero pues ya lo pongo yo para que lo veas mira que fina ella con la bandera pues ahora tienes bueno la niña al final 18 añitos pues que queréis es que tampoco vamos a hablar de ella pero el acto en sí que es de lo que yo estoy hablando luego ya lo que hay detrás haríamos un debate mucho más extenso que será otro día pero es verdad que tuvo récord de audiencia quiere decir que mucha gente en el país con nación como queráis llamarlo vio esto y aquí en Euskadi mucha gente la sabía bueno también si mira como fue el funeral de la reina de Inglaterra o sea decir son eventos que bueno por morbo por saber por curiosidad bueno yo lo vi porque éramos íntimas y ya se me quedaba sola yo en el mundo pero lo vi por eso por asegurarme de que efectivamente bueno en fin Alex bien la primera noche muy bien pues encantado de que hayas venido Luis Emilio Yagoba y y Juan encantado de saludaros que volváis cuando queráis y seguiremos hablando de todo esto que por lo que veo tenemos un ratito para seguir hablando porque aunque haya gobierno y haya presidente esto continúa seguimos bueno espero no tener que vernos en una repetición electoral no por nada Luis sino porque hijo llevamos tantas ya es que el problema es que es estas luego juntaríamos con las autónomas luego las europeas no eso es es que mal al ciudadano ahora si lo requiere la gente que vota mal si lo requiere la gente que vote libremente claro claro pero todo el rato hasta que ganéis hasta que salga presidente pero claro nosotros no quisimos repetir las elecciones generales cuando ganó Sánchez en el 19 tres veces fue porque no sé un pacto con parte de izquierda porque nos votó nos votó al PP que es lo que pedíais también bueno la gente votó libremente al Partido Salista la libertad eso que siempre hemos defendido pero si no se llega a un acuerdo comprenderás que se vaya a una repetición electoral claro por eso y yo por eso oye yo estoy a la espera de eso y ahora estoy es que no entiendo la crítica no entiendo la crítica no ya estoy esperando no yo estoy diciendo que oye si no se llega pues que haga la repetición no pero yo digo por el 2019 pues lo digo como aquí alguien se me achacaba de hasta que gane el PP bueno pues el 19 no ganamos ni la primera ni la segunda ni las de abril ni las de noviembre yo me voy apago la luz y os digo seguimos aquí con lo vuestro que veo que es muy interesante con lo vuestro